¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Mucha expectativa! ¡Muchísima emoción! Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. En todo el estadio se escucha el himno con mucho respeto, como se debe. En instantes nomás, arranca el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 La orden del juez El partido en marcha Alemania Contra Japón Está habilitado Ahí está Rechaza la pelota Bien defendida Pelota rechazada Con firmeza Kimmich Müller ¡Müller! ¡Ah no! ¿Y eso qué fue? Sabía exactamente lo que tenía que hacer Antes de que la pelota le llegara Se preparó y todo Pero definió muy mal ¡Müller! 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 ¡Sané! ¡Müller! 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 Abre la defensa con un pase entre líneas Tremendo quite señores Salva su equipo Buen despeje Estuvo rápido y atento Marre fuerte La juega bien lejos Están manejando bien la pelota Aunque sin llegar por ahora Ahí va, abre el juego hacia la derecha Pocas emociones en lo que va del partido Y ni un solo gol La juegan profundo por afuera Marca el pase Saque desde la banda Zule vuelve a ganarla Abre muy bien la defensa con este pase Está solo frente al arquero El juez de línea no levantó Le pegó nomás Un buen intento Pero no alcanzó Al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo Uy, acaba de salvar a su equipo Labra el sector izquierdo Buen pase Müller Zane la pone por largo para que alguien tripe Müller Pica y llega esa pelota Pero no puede terminar la jugada Cruza y gana el balón Perfecto, brillante señores Kimmich Kimmich No la pudo meter de cabeza Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuanta libertad le dan para tirar el centro Y cuantos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas, no Hoy no están siendo garantía de nada Mario Gózze Müller Está solo Es un pase que rompe el Zane ¡Gol! 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 Pero qué libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible a largo desde ahí Zane intuyó Dónde tenía que ir el pase de su compañero Y fue justo ahí La combinación fue excelente Pero Resulta llamativa La pasividad de la defensa dentro del área Alemania Pega primero y se pone 1 a 0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Zane La tira larga cerca del área Alemania Consiguió el gol en la agonía del primer tiempo 1 a 0 El marcador La juega profunda Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Zule Recupera la pelota Zule Manda la pelota hacia adelante Lucha para no perderla Lucha para no perderla Ahí está El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Manda la pelota hacia adelante Aquí se terminan Los primeros 45 minutos 1 a 0 al descanso Miren el complemento Cómo se ponen las cosas El equipo marcó El ritmo Del partido Pases precisos Buenas diagonales De borde Un 1 a 0 Justificado El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción Seguramente Con Combo Plus Vos y tu familia Van a poder disfrutar De Disney Plus Y Star Plus A un precio único ¿Qué estás esperando? Escribite ahora El 1 a 0 Es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar Este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Manda la pelota Manda la pelota Hacia adelante Decide abrirla Por la derecha Rudiger Lee bien la jugada Y corta ese pase Quince Gran pase a través de la defensa Ahí está Puede ser gol Gran Qué entrada tan innecesaria Ha perdido la razón Ha sido falta Y parece penal Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Pero qué quieren discutirle al árbitro Fue un penal claro No quedan dudas Tiro gol Al tremendo vifano Ahí lo ven Este hombre juega Con toda la tranquilidad del mundo Con un poco de suspenso La tierra intuye Adivina Pero a pesar del esfuerzo No pudo contener el remate Señoras y señores Se reinicia el encuentro Con el partido igualado En tantas Este gol le dio el alma al cuerpo Será interesante Ver Si logra mantener este peor Mario Götze Se muestra segura La defensa Desactivando ese ataque Kimmich Mario Götze Ahí está Casi la meten Götze 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 Es un pase Que Roxane Götze Bien ahí el arquero Fenomenal Grandísima reacción del arquero Después de haber perdido la pelota Tremendo 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 como se le tiró Va con todo Atramar abajo No hay falta Götze Tira un pase largo Mario Götze No puede moverse con libertad No puede moverse con libertad Está muy marcado Es que el equipo depende mucho Para el armado del juego Cuando lo anulan En el rendimiento colectivo Baja muchísimo Tremendo 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 Chance clara de gol Falcon El soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus Japón Mantiene la posesión Pero está lejos del área rival La juega profunda Me parece que la quiere Engachar para adentro Qué potencia tiene señores Aguanta la remetida Y gana la posesión Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Kimmich Va al centro ¡Va! 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 Intenta un pase al Bajañez ¡Va! 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 El árbitro Hace sonar su silbato ¡Final! Se terminó Luis para festejar Porque el rival Perdió varias situaciones claras Me imagino que las expectativas Van a ser otras Para el próximo partido Por ejemplo Ve H젓 sentence Ve seasons Chüler De Mah Pod Once Prime ys Se